...comentarles que los robos y asaltos son pan de cada día en ATE. Las cámaras de seguridad así lo evidencia. La sorprendió por la espalda, apuntándola directo a la cabeza. Sus dos amigas gritan aterradas. También dirige el arma hacia otra de las jóvenes y obliga a todas a que le entreguen sus pertenencias. El delincuente se ensaña con esta mujer, a quien arroja al suelo con violencia. Su amiga intenta ayudarla, pero el sujeto la apunta directo al rostro. La violencia no termina. Recibe un golpe en la cabeza con la cacha de la pistola. El lampón huye con las carteras y celulares de sus víctimas en la avenida San Juan. Esta es una zona industrial. Salen los trabajadores a su casa y es a partir de la noche. A veces comunican con su familia y ahí es la puntería que le maten un cachazo con el revólver. Las víctimas decidieron no denunciar el robo por el temor de encontrarse con la indiferencia de las autoridades. Tal como le ocurrió a este vecino quien sufrió el robo de las autopartes de su herramienta de trabajo hace un par de semanas en la misma zona de la urbanización Santa Marta, en Ate. Y volví a entrar a descansar y cuando salí a la mañana, temprano a las seis de la mañana, se habían llevado mis tapas, mi batería chica, mi batería grande, mis espejos, todo lo habían desacado. Yo lo que pido es una cámara en la avenida porque cuando uno va a recoger a nuestros hijos, en los plátanos se esconden fumones. Los vecinos denuncian que los delincuentes se esconden detrás de estos árboles de plátano. Incluso aquí podemos encontrar una de las billeteras robadas a los vecinos de este lugar. Durante los meses de junio y julio se han registrado más de 10 robos a mano armada en esta parte del distrito. Según los vecinos, los delincuentes serían de la zona de Huaycán quienes aprovechan la poca vigilancia en la zona.